Todo o Nada Seamos como el todo o la nada Seamos universales en nuestro amor O entreguémonos a la entropía Y permitirnos olvidarnos mutuamente Todo o Nada Porque las medias en las piernas van Y no en el andar va solo la mitad Completo es un sentimiento sin errar Tal, tal y tan grande es el verbo amar Seamos hoy o seamos nada Para cuando el sol salga mañana Y si aún te tengo como amada Seremos todo en cada jornada Pero, si llega la noche y no somos más Para el día siguiente me diré en solitario Que nunca fuimos algo Solo fuimos La mitad que siempre nos faltó Seamos como el todo o la nada Seamos universales en nuestro amor O entreguémonos a la entropía Y permitirnos olvidarnos mutuamente Seamos hoy o seamos nada Para cuando el sol salga mañana Y si aún te tengo como amada Seremos todo Todo en cada jornada Pero si llega la noche y no somos más Para el día siguiente me diré en solitario Que nunca fuimos algo Solo fuimos La mitad Que siempre nos faltó Todo o nada Seamos como el todo o la nada Seamos universales en nuestro amor O entreguémonos a la entropía Y permitirnos olvidarnos mutuamente Música BNotes Música 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 Gracias por ver el video